Atención colombianos, en este momento Diego Cadena se encuentra en juicio por compra de testigos a favor de Álvaro Uribe Vélez y revelan una confesión del abogánster sobre ofrecimientos a testigo clave en casos contra Uribe. Durante el juicio contra Diego Cadena, por un supuesto soborno a testigos y fraude procesal, se reveló una grabación en la que el abogánster confiesa haber ofrecido trámites judiciales gratuitos a Juan Guillermo Monsalve, a cambio de su retratación contra el señor Álvaro Uribe Vélez, a quien Monsalve siempre ha acusado durante años de ser el fundador del bloque metro de los paramilitares. Dice la grabación, le ofreció un recurso de revisión ante la corte. Le dije, no conozco su caso, pero le podría hacer por medio de mi oficina un recurso de revisión para ayudarlo en el tema de su condena. No más impunidad para el señor Uribe y sus aliados señores, vamos a escuchar el reporte coronel que deja en evidencia a Diego Cadena. Buenos días Julio, este es el reporte coronel. Durante el juicio al autodenominado abogánster Diego Cadena, surgió una grabación en la que confiesa lo que le ofreció al testigo Juan Guillermo Monsalve a cambio de su retractación. Aunque está claro desde hace un tiempo por la grabación del reloj que Cadena le pidió lo que llama él el HT documento, nunca se había oído al polémico visitador de cárceles confesando de viva voz lo que le ofreció el testigo a cambio de la retractación para favorecer al señor expresidente Álvaro Uribe, a quien Monsalve ha señalado por años como fundador del llamado bloque metro de los paramilitares. Un detalle más, la confesión de Diego Cadena tuvo lugar durante una conversación conmigo que fue interceptada. Todo empezó en abril de 2018, cuando a través de una fuente tuve información sobre las visitas que un extraño abogado le había empezado a hacer al testigo Juan Guillermo Monsalve, recluido en la cárcel La Picota en Bogotá. Unas semanas después logré el acceso a los libros de ingreso a La Picota y encontré que desde febrero de ese año un abogado llamado Diego Cadena, más conocido como tramitador de cartas, grabaciones y entregas acordadas de narcotraficantes, había empezado a ir a La Picota a verse con Monsalve. Algunas veces se registró como abogado visitante del condenado secuestrador Enrique Pardo Hache, por esa época recluido en el mismo patio y otras del propio... Daniel, nos contaba usted que una fuente le informó de un abogado que hacía visitas a las cárceles. Sí, señor. Y bueno, logré el acceso a los listados de ingreso y encontré que ese abogado era Diego Cadena. Algunas veces se había registrado como visitante del condenado secuestrador Enrique Pardo Hache por esa época recluido en el mismo patio y otras del propio Juan Guillermo Monsalve. Por esa razón, llamé a Diego Cadena la noche del viernes 25 de mayo de 2018 para oír su versión con el propósito de escribir una columna con los graves detalles del caso. Casi siempre llevo en mi libreta de apuntes un registro de lo que responde el entrevistado. En este cuadernito consta que Cadena me dijo esa noche que le había ofrecido a Monsalve un trámite judicial gratuito dentro de su proceso. Muchos meses después supe que esa comunicación mía con Cadena había sido grabada por el CTI de la Fiscalía que por órdenes de la Corte Suprema de Justicia venía investigando los eventuales delitos de mi interlocutor. En las llamadas horas, las observaciones del analista, o sea, del agente del CTI que oye y transcribe la interceptación, también consta que Cadena admitió en la conversación conmigo la oferta que le hizo el testigo y que en ese caso se puede considerar una conversión. Por años busqué la copia en audio de esa grabación y no la encontré. Tuve acceso a algo más de 400 llamadas de las miles que hay interceptadas, pero nunca logré oír esa. Ya me había resignado a no escuchar la conversación, que es una prueba concluyente, cuando la semana pasada, en una de las audiencias de juicio, el llamado Abogantel, el fiscal del caso exigió varias interceptaciones, entre ellas esta que ustedes van a oír. Tuvo lugar el viernes 25 de mayo de 2018 a las 8 de la noche, 10 minutos 41 segundos, como consta en el registro electrónico del CTI. Para que se entienda la importancia de lo que vamos a escuchar ahora, les voy a leer un artículo del Código Penal que establece, hablo en comillas, el que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo para que se abstenga de concurrir a declarar o para que falte la verdad o la calle, total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años y multa de 50 a los mil salarios mínimos legales vigentes. Hasta ahí la cita del Código Penal. En la conversación, le pregunto a Cadena, con todas las letras, qué le ofreció al testigo a cambio de la retractación y en la cuenta. Por favor, escuchen. Bueno, tremendo lo que vamos conociendo. Esta grabación no había sido publicada por nadie y hasta ahora en el juicio sale a relucir con la confesión de Diego Cadena que le ofreció el trámite gratuito. Increíble, señores. Ya debería no haber más impunidad contra el señor Álvaro Uribe Vélez y sus súbditos. Y el señor me dijo, va a llamar, mi esposa no va a llamar y ella le va a entregar el documento erradicado en la corte. ¿Qué le dije yo a mí? Y esto es muy franco. Le dije, encabeza una carta y el señor se lo va a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Yo le tenía pena con esta familia unida. Si quieres entrar en la corte, pide a los cocos. Si quieres a ellos, pregúntale una disculpa a él. Háganlo. Y pídale a las cortes también el tema de su seguridad y la seguridad de su comisión. Todo por encima de lo que... Y hago un paréntesis también. Mire, no voy a decir tan estúpido y decirle a un señor a estas venturas de la vida que ya uno está un poquito acreditado en el ejercicio profesional para ir a un máximo de insinuación a un tipo de... Y se lo digo sin faltarle respecto a un señor. Amistad de bandido, amor de puta, es lo que encontré en esta progresión. ¿Uno es muy cómodo? Amistad de bandido y amor de puta. Eso usted no puede cortar. No, que ayer ni conmigo ni conmigo ni conmigo ni conmigo ni conmigo ni conmigo ni conmigo. Entonces, yo leí al señor en la conversación y le digo algo. Le creí, le creí, le creí. Por eso volvió. No, 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 no. No, 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 no. Pero resulta que Cuestión Pública reveló también llamadas interceptadas a Álvaro Uribe Vélez y a Diego Cadena, en las que se refieren a Daniel Coronel como un hijo de... por columnas del caso. Escuchemos, aparte de esto que revela Cuestión Pública. Y si usted saca otra columna, malo palcaramos la conciliación. En el juicio contra el abogado Diego Cadena se conocieron llamadas legalmente interceptadas donde él y sus interlocutores insultaron al periodista Daniel Coronel. Uno de los que le insulta es el expresidente Uribe. Recordemos que según la Corte Suprema, Álvaro Uribe habría utilizado los servicios de cadena para que este contactara a exmiembros de grupos paramilitares, dentro y fuera de las cárceles, con el fin de elaborar escritos a favor de Uribe, a cambio de favores jurídicos. En los audios pruebas revelados por la Fiscalía, en los tres días de audiencia, algunos interlocutores del autodenominado abogánster eran el abogado Juan José Salazar, el expramilitar Carlos Vélez alias Víctor, Carlos Alberto Cruz, un antiguo juez al que Cadena se refería como Cachelito y, por supuesto, el expresidente Álvaro Uribe. Sobre el periodista Daniel Coronel hubo varios insultos. En uno de ellos, Cadena se molestó porque Coronel publicó en su columna Cortinas y Realidades algunas fotos de Instagram donde aparecía junto a Uribe. Aquí, algunas frases que escuchamos en la audiencia. ¿Es que me va a tocar a los perros? ¿Será este un ejemplo de cómo reacciona el poder a quienes lo cuestionan? ¿Cómo les parece? Y al parecer ahí en esas imágenes se dio al fiscal Daniel Hernández que está siendo muy cuestionado. En las últimas horas supimos por parte de Gonzalo Guillén que fue trasladado, señores, y que solo tiene este caso de Diego Cadena. Pero le dice a la fiscal que porque no ha sido capaz de echar a toda esta taraca mandada de fiscales como el Jaime, como el señor Hernández, como Marta Mancera, ¿no? Aquí Gonzalo Guillén escribe sobre este fiscal, exclusivo el tenebroso fiscal delincuente Daniel Hernández, sicario judicial de Martínez Neira y otros. Por fin fue sacado del búnker de la fiscalía como la rata que es y trasladado a una oficina de mala muerte y de menor cuantía en una ronchera del centro de Bogotá. Solamente le dejaron el caso que lleva contra su amigo el abogán ser del matarife, Diego Cadena. Este criminal Hernández se encuentra en juicio por corrupto. También fueron sacados del búnker otras dos piltafas judiciales, Diana Cucunuba y el tenebroso Hernán Barahona Trujillo, secuaz de Daniel Hernández. La nueva fiscal general no tuvo el coraje necesario para votarlos, abiertamente, en bien de la moralidad pública y la transparencia de la justicia colombiana, como lo esperaba toda Colombia y países aliados como Estados Unidos, España o Gran Bretaña. Pero al menos les cortó las alas. ¿Ustedes qué opinan de esta decisión que han trasladado a este señor? Pues Pablo Borges de Palabras Mayores dijo, nada que celebrar, el traslado debe ser a la modelo. La fiscal general es una tibia y sigue sembrando dudas, dice aquí este señor de Palabras Mayores. Y pues es que definitivamente el fiscal ha tenido serios cuestionamientos. Yo me acuerdo que sacaron un titular donde este señor lo denunciaron porque impidió y encubrió más de 200 homicidios supuestamente cometidos por el Clan del Golfo. A lo que Petro en el 26 de abril del 2023 se refería me parece sumamente grave esta denuncia. Le pediré al ministro de Justicia que cite al Consejo Nacional de Política Criminal para discutir este tema. Y esto lo hacía cuando estaba pues el señor Barbosa a la cabeza. Ahorita con Luz Adriana Camargo pues deberían entrar a investigación. Otras personas dicen que posiblemente les van a echar mano después, dicen. Se les está atendiendo un cerco y pronto van a sentir cómo se les aprieta el nudo en la carcanta cuando sean condenados y paguen por cada una de sus fechorías. ¿Será que la próxima captura será del tenebroso doctor Cianuro? Es lo que preguntan acá, ¿no? Por ahí decían que posiblemente después de mitad de año estará ahí tan aún grande. ¿Quién será? Esperemos a ver, colombianos. Y frente a la opinión que tiene el señor Gonzalo Guillén sobre el fiscal Daniel Hernández es esta, ¿no? Dice que es un delincuente, señores. Entonces, ¿por qué le dejan un caso como el del señor, pues, Diego Cadena? Pues yo no tengo nada que ver con lo que él discuta o no discuta con el presidente. Y mi investigación, que no he terminado de publicarla, no la escribe el presidente. Ni tiene una sola coma ni una sola letra que me haya dado ni el presidente. Las denuncias que le quiera poner, pues, que se las ponga. Y yo creo que si alguien refletió mis artículos, me molesta, debería era denunciarme a mí. Y yo le demuestro, yo le demuestro a la justicia, en juicio, quién es Daniel Hernández. Un fiscal imputado por corrupción, por la misma fiscalía. Está imputado por corrupción, por la misma fiscalía. Y yo, por mis denuncias, está imputado. Y por mis denuncias votaron al fiscal que actuaba con él, el señor Álvaro Betaculo, votaron de la fiscalía. Este señor Daniel Hernández no ha hecho más dedicarse a mentir con el cuento de que a mí me pagó 20 millones del delincuente Matos. Es una presión que le hicieron Betaculo y Matos porque el mismo Matos y sus abogados han dicho que cuando Matos hizo un papel que lo forzaron a hacerlo y que tienen visto bueno de Daniel Hernández, fue por presiones de Daniel Hernández y Betaculo a cambio de eso, para dañarme a mí, para hacerme una suciedad, un ataque en sucio, la Fiscalía General de la Nación, a cambio de eso le ofrecieron unos preacuerdos a Matos que eran imposibles y que ya le habían negado. Claro, a cambio de eso Matos también pagó 900 mil dólares que se repartieron entre Hernández, Betancur y otros. Eso me lo dijo a mí. Iván Cancino, abogado de Matos, en una conversación que tuve con él y que yo la grabé y yo la judicialicé. Eso está en manos de la justicia de Colombia y está en manos de la justicia de los Estados Unidos. Últimamente, Daniel Hernández fue conchabado con Emilio Tapia, su amigo, y fue a la cárcel de Barranquilla para poner a Matos a decir que yo le mandé unos abogados a pedir placeros absolutamente falsos. Claro, después de que se ven cercados, pues inventan cualquier mentira de las personas que los han denunciado. Esta es la perspectiva y opinión del señor Gonzalo Guillén sobre este fiscal que por fin lo sacaron del búnker de la Fiscalía. Muy bien esto, ¿no? Por último, señores, se conoció que la Fiscalía está investigando a Fico Gutiérrez y su campaña a la presidencia de la República en el 2022 porque al parecer él sí violó los topes electorales de la campaña y no la campaña de Gustavo Perro que han intentado del Consejo Nacional Electoral de buscarle la comba al palo, ¿no? Entonces, desencuentra cómo van cayendo estas personas y poco a poco, pues, se irán investigando sobre esto. Y nos preguntamos, ¿por qué el señor Álvaro Hernán Prada no denunció esta campaña de Fico Gutiérrez? ¿Recuerdan? El señor del Centro Democrático que está en el Consejo Nacional Electoral como magistrado, sino que está, pues, acosando la campaña de Gustavo Perro. ¿De dónde sacó todo ese dineral Fico Gutiérrez para financiar su campaña? Y, pues, desencuentra que en su momento el señor Ariel Avila denunciaba que este señor estaba colocando vallas por doquier, que estaba violando los topes y demás, y nadie puso cuidado. Y hoy en día, desencuentra investigación por parte de la Fiscalía para indagar este tema. Escuchemos a Ariel Avila lo que decía. No importa quién es Federico Gutiérrez, y no se puede votar por quien representa el continuismo, el clientelismo, la corrupción, y además por quien dice mentiras. Este documento lo radicaré en las próximas horas en el Consejo Nacional Electoral. Una investigación de varias folios, varias páginas, muchas páginas, donde encontramos esto solo referente a las vallas publicitarias de la campaña de Federico Gutiérrez. Les voy a dar algunos ejemplos para que después ustedes concluyan y yo haré mis conclusiones. Pese a lo dispuesto en el artículo 3º de la resolución 16.05 de 2021 del Consejo Nacional Electoral, según la cual en el Distrito Capital el candidato para la presidencia de la República en las elecciones a celebrarse el 29 de mayo de 2022 tendrá derecho a instalar hasta 16 vallas en el Distrito Capital, y en los demás municipios hasta 8 vallas publicitarias. Como lo van a ver en las fotos, primero Cali. En Cali encontramos que de 8 vallas publicitarias que podía colocar el señor, colocó 26 vallas. Cada vallas tiene un precio que va mensual de 8, 9, 10 millones hasta 15, 16, 17 millones de pesos. Pongamos esto en estándar de 10 millones de pesos. Estamos hablando de 260 millones de pesos mensuales. Vayan sumando, vayan sumando. De hecho el alcalde de Cali lo demostró. El caso de Medellín. En Medellín también puede instalar 8 vallas. Nosotros solo en un paneo general, sin contar vallas de la burra ni nada, encontramos 10 vallas publicitarias. La valla digital en la décima, el éxito del poblado, la de las palmas en el fondo a la molienda, la de las palmas en Islas, la bomba de la 65 Colombia, sentido oriente a occidente, etc. Como lo están viendo ustedes en las fotos. Nuevamente aquí las vallas valen 10, 11, 12. Van sumando, van sumando. Solo 10, sin contar el valle de la burra. Como ustedes lo están viendo, ahí tenemos todas las fotos. Para que no digan que nosotros estamos diciendo mentiras, o calumniando, o haciendo campaña negra, estamos diciendo la verdad. Luego, estamos hablando de Pereira. Igual, de 8 vallas, 23 vallas. Y es tan cínico, la campaña de Federico, son tan cínicos, en varios departamentos del país han gastado 500 millones de pesos en lo que va de campaña electoral. Sin contar el presupuesto de ciudades capitales, de ciudades intermedias, lo de colombianos en el exterior. Eso nos da más de 15 mil millones de pesos. Entonces, hago tres preguntas. Cuatro preguntas, perdón. Primera pregunta. Señor Federico Gutiérrez, usted siendo candidato, comienza a violar la ley. Le permite nuestro vallas instalar a 21, 23, 26. ¿Por qué viola la ley? ¿Qué podemos esperar entonces de usted como presidente? Dos. Señor Federico Gutiérrez, ¿cuánta plata en verdad usted se ha gastado en la campaña? Porque, en otro video, en algunas horas, vamos a mostrar cuánto ha declarado, etc., y hacer las cuentas. ¿Cuánto ha gastado? ¿Y cuánto ha gastado en vallas? ¿Y ha declarado todo? Me imagino que sí, pues, pero... Tercera pregunta, que es esencial en esto. Si el presupuesto en vallas es esto, de centenares y centenares de millones de pesos, ¿cuánto tiene usted pronosticado gastarse en cunias radiales, en programas de televisión, en todo lo demás? ¿Y cuánto le va a meter usted a la campaña electoral en comunicación? Porque, según usted, usted es el que menos ha gastado, pero, pues, las cuentas iniciales. No es que esté diciendo mentiras, pero, bueno, eso lo vamos a ver en unas horas. Y la cuarta pregunta, ¿Quién le está poniendo toda esta plata en vallas? ¿Por qué hay que revisar cuentas claras de cada ítem? ¿Quién le está poniendo esta plata en vallas? Nuevamente, yo le pregunto a la ciudadanía, este documento lo van a poder descargar de mi página web, arielavila.com. ¿Qué mentira hay? ¿Qué calumnia hay en esto? Preguntas de control político. Ese es Federico Gutiérrez, el candidato del continuismo, de Buque y de este mal gobierno, el candidato de los clanes políticos corruptos y el candidato del clientelismo. Dese en cuenta la denuncia que hacía Ariel Avila sobre financiación ilegal de FICO y hasta ahora se está investigando, señores, que este tipo violó los topes electorales. Nomás en vallas ya iba 15 mil millones de pesos. Entonces, habrá que esperar las investigaciones, pero de seguro este señor sí pasó y además toca saber quién lo financió. Y después de esta pérdida o quemada que se pegó en esta candidatura, pues, ¿cómo repuso esa plata? ¿Con contratos ahorita siendo alcalde, presuntamente? Es todo esto lo que se tiene que indagar. Colombianos hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Comenten sobre esto de Diego Cadena y sobre esto de Daniel Hernández, que lo sacaron de ese búnker. Ya no es el privilegiado de Marta Mancera y el señor Barbosa, porque ellos ya no tienen el poder para mantenerlo ahí. Muy amables y hasta pronto.